Saludos, en este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 27 y 28. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, ¡Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron! Jesús le respondió, ¡Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican! El texto que la iglesia nos regala hoy nos hace testigos de una escena muy interesante. La mujer que de entre la multitud le lanza un piropo a Jesús aludiendo a la dicha de María. Esta mujer de la que no se sabe el nombre quedó impresionada por la persona de Jesús, por su enseñanza y sus actos. Esta mujer se enamoró de Jesús y ese amor le hizo poner los ojos en la madre, conscientes de que entre la madre y el hijo, entre el hijo y la madre hay una estrecha relación, relación marcada por la cercanía entre ambos y de ambos con el Dios Padre, con el Abba, con el Papito. Y entonces se produce la respuesta de Jesús, ¡Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica! Esto, evidentemente, no se trata de un rechazo, se trata de que la dicha de la madre es también para todos los que actúan como ella, para los que son como ella, para los que acogen su mensaje como verdaderamente es, como palabra de Dios, y lo viven en serio. Todos los que, como María, hacen el camino de Jesús en la más profunda relación y apropiación de vida con Él, comparten su dicha. Incluso, es también una gran satisfacción para María, porque su Hijo no es solo importante para ella, sino para todos aquellos que se adhieren a Él, para todos aquellos que se hacen por amor, por seducción, por respuesta innata, sus discípulos. Señor Jesús, que como María, disfrutemos la dicha de escuchar tu palabra, dejarnos seducir por ti y en estrecha relación con el Padre, siendo fieles a su proyecto, podamos colaborar contigo en la obra de la salvación. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.